En las consolas compa acierto Desde Tijuana compa Pancho Vamos compa acierto Pero ponga la guitarrona compa Manny Te vas ángel mío Ya vas a partir Dejándome en herida Y un corazón a sufrir Te vas y me dejas Un inmenso dolor Recuerdo inolvidable Me he quedado de tu amor De los amas que no pasan de moda compa de caldo Seguimos con la doble bien puesta Y pura memios y viejo Pero hay cuando vuelvas No me hallarás aquí Irás a mi tumba Y ahí rezarás por mí Verás unas letras Escritas ahí Con el hombre de fecha Y el día en que fallecí Te vas ángel mío Ya vas a partir Dejándome en herida Y un corazón a sufrir Ahora más Se quedamos con placidos Elano primo Kevin Muñoz Ánimo